Los conmino a estar presentes en cada pensamiento que desmelo Los conmino a estar presentes en cada pensamiento que desmelo Los conmino a estar presentes en cada pensamiento que desmelo Los conmino a estar presentes en cada pensamiento que desmelo Los conmino a estar presentes en cada pensamiento que desmelo Los conmino a estar presentes en cada pensamiento que desmelo Los conmino a estar presentes en cada pensamiento que desmelo Los conmino a estar presentes en cada pensamiento que desmelo Los conmino a estar presentes en cada pensamiento que desmelo